Estos son los condimentos que un mexicano le pone a un par de tacos. Y estos son los condimentos que un mexicano le pone a una pizza. ¿Qué tiene de raro? Esta es una muñeca que solo hace dos meses, odiaban por supuestamente perpetuar estereotipos machistas. Pero ahora habla del patriarcado. No me parece que este chico sea muy listo. Dime, suscriptor, ¿a cuál sabor prefieres? Dime en la caja de comentarios, ¿prefieres a la A o prefieres a la B? Es hora de que tú y los de tu generación se hagan responsables de mantener la paz en tus tiempos. Mis días de pelear han terminado, eso hay que dejárselo a los jóvenes. Estoy mamadísimo hijos de su puta madre. Vamos, será una molestia si llegamos demasiado tarde. Sí, pero llegar muy temprano también puede ser una molestia. Hermana jugadora veterana, aquí es donde comienza el juego. ¿Por qué me has traído aquí? Mira por allá, jugadora novata. Te das cuenta, olvidaste abrir el primer cofre del juego. Oigan, ¿sabían que un japonés intentó responder los memes de la bomba atómica con un meme de las torres gemelas? Y la reacción de los gringos. Pues te salió mal, porque me encanta esa mierda. Yo, cuando esta guerra se termine, yo me casaré. No seas estúpido, y no digas esas cosas. ¿Quieres morir? Sí, me casaré, contigo. ¿Qué? ¿Estás seguro de que me amas? Yo soy la espía ejecutiva del enemigo. ¿Se me permite ser feliz? Dime, suscriptor, ¿qué habilidad cotidiana se convierte sospechosa si es demasiado bueno en ella? Cuéntame en la caja de comentarios. Los afroamericanos yo ando porque se mezclan las razas. Y nosotros los hispanohamericanos que nos vale madre porque sabemos que somos una mutación genética de todos los países. ¿Qué tiene de raro? Vaya, entonces, realmente puedo buscar todo lo que quiera. Por supuesto, y podemos jugar videojuegos también, o cualquier otra cosa. Eres increíble, Internet Explorer Chan. Por favor regresa, no quiero seguir estando sola. Oigan, escuchen, se los puedo explicar. Te dieron un remaster, una secuela y juegos de carros. A mí solo me dieron un rival. ¿Y te quejas? A mí nada más me dieron un misero remaster. Un momento, a ustedes todavía les prestan atención. Esto ya no es divertido, es triste. Cuando en casa ajena me ofrecen un segundo prato de comida. Estoy tan llena, pero tengo espacio para un poco más. ¡Qué rico! Bienvenido a Skull Heels, aquí tenemos a las mejores chicas. Aquí tenemos a Skilly y no, aún no está tiesa. Aquí a Valentine que resalta por su pechonalidad. La princesa para Sur siempre dispuesta a enseñar los calzones. Esta es Phile. Ella me la pone tiesa. Así, y también tenemos a Mr. Fortuna. ¿Pero es una gata? ¿Y eso qué tiene de raro? ¡Eres un pinche raro! ¿Cómo le haría un buen brrrr en el ojete a la profe? Otros padres dicen a sus hijos que no se preocupen. Solo es una nota. Lo importante es que se esfuercen y estudien. Y como eran mis viejos con mis notas. Más te vale aprobar o te mueres. Hombres no teman expresar sus sentimientos. Dígan no a la masculinidad tóxica. Mi ex esposa me denunció falsamente para quitarme a mis hijos. Ay pobrecito, cuéntame más machito. Y la perra seguía y seguía. ¿Por qué siempre usas BIM? Es un buscador de basura. Perdóneme señor. Quiero que descargues Opera GX. Sí, señor. Internet explore. Está bien si quieres usar WIE. No digas eso. Yo jamás te abandonaría. Mamá, papá, ¿y cómo fue su primera cita? La madre contando todo de forma romántica, dulce e inocente. Y el padre contando lo que realmente sucedió. No mames, me violó. O no, Linones se ha desmayado. ¿Quieres usar romperrocas de todos modos? Oye senpai, te extrañé tanto. Perdóname por tardar tanto. Es que hace poco se me acercó un extraño. Estaba coqueteando conmigo. Pues, si era un chico, peco. Que como era, era un chico agradable. Limpio. Estaba vestido con estilo. También era puesto. Tenía un grande, fuerte, cuerpo varonil. Y olía bien, y además. Ja, ja, ja. ¿Acaso te puse celoso? Te quedarás siempre soltero y morirás solo en tu propio departamento. Y mi reacción sincera al escucharlo. Joder, en mi propio departamento. ¿Qué no subieron el equipaje? ¿Qué no subieron el equipaje? ¿Y cuál es el problema? Usamos la misma ropa todos los días. Y la respuesta de Dafne y Vilma. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Oigan, ¿sabían que técnicamente no es ese ella el primer hombre en descargar archivos? Desde la nube, ¿usando una tableta? Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like. Y muchos comentarios allá abajo. Un idiota dice que el gobierno usó CGI para poder fingir el alunizaje. Para que tengan una idea, en 1916 así se veía el CGI. 30 años más tarde. No podían vivir con su fracaso. Eso a dónde los llevó. Te voy también. Yo finalmente aceptando mi destino. De ser la doña de los gatos. En 1996. Tranquilo. No todos podemos ser bendecidos con buenos dotes. De 2003 en adelante. Pues, ni que estuvieras tan bueno. Diablos. Qué bueno es. Pero que ven mis oídos, marro. Todo el mundo cuando mira una cucaracha. Puta, qué asco. Ah, pero cuando miran la cucaracha de mar. Dame esa delicia. En serio, no veo por qué tanta emoción con esto del Halloween. Bueno, tal vez es por la excitante sensación que te da el usar máscara a fingir ser alguien que no eres. Sí como no, como si hiciera falta Halloween para eso. Tienes razón lo que dice. Yo soy inevitable. Y yo soy Blas del Beso. Oye, ¿qué tal si esta noche dormiremos juntos? Si fuera con otra mujer, sería imposible para ti. Pero, si podría si se trata de tu hermana, ¿no? ¿Qué rayos dices? No juegues con eso. Tranquilo. Solo era una broma. Estás rojo como un tomate. Bueno, si eres tú quien lo dice. Supongo que estará bien. Dormiremos juntos luego de tanto tiempo. En serio que eres una niña consentida. Eres idiota. Obviamente era una broma. ¿Por qué te lo tomas tan en serio? Me das asco. Auch, eso dolió. Además, lo haces ver como si fuera yo. Oh, ¿quién quiere dormirse contigo? Pero eso fue justamente lo que dijiste. No puedo contigo. Me voy a mi cuarto. Hombre con complejo de hermana que solo puede hablar con ella. ¿Qué dice ahí, estúpido? ¿Acaso no ves? ¿Qué dice ahí? Viaja segura. Vagón exclusivo para mujeres. ¿Qué es lo que dice ahí? Es que no hablo bien el español. Vente en mí. Si quieres vivir. Un momento. No querrás decir. Ven conmigo. Ay, ¿por qué lo dices? ¿Qué fue lo que dije? Fiesta, fiesta. Ay, broma, broma, gai. Broma, broma, gai. Se te cae un elote preparado. La que le da el suyo. La que te compra otro. La que se ríe, pero te compra otro. La que se ríe y no te compra nada. La que se ríe y se le cae el suyo. Yo, que terminé completando al 100% todos los juegos de Assassin's Creed. Y la reacción de mi examen, estoy esperando que lo rellene. ¡Ay, qué rico! Asistente caliente Sony. Proutan, busca los anillos de compromiso más cercanos. ¿Qué? Ni siquiera hablaste con ella todavía. Solo hazlo, por favor. Esto es importante. Es un placer conocerte finalmente, Lisa. Colegi si no me contaron mucho sobre ti. Dios mío, espero que haya sido de una manera positiva. Por favor tome asiento, prepararé un poco de té. Oh, muchas gracias. Oh, este es Razer. Él es mi querido alumno. Vaya, él me recuerda así, ¿no? Las mujeres burlándose del tipo inteligente que tendrá un buen futuro. Como ven a este pinche chango. Y las mujeres cuando se quedan con el tipo drogadicto que la tiene grande. Y luego se están quejando de por qué las maltratan y las abandonan. Verás, cuando yo tenía tu edad. ¿De qué hablas? Ambas tenemos la misma edad. Perdona lo que quise decir cuando yo tenía tu estatura. ¡Con una chingada! ¿Dónde está? ¿Cómo es posible que se perdiera? Y después al día siguiente. Yau, salgamos afuera. No has comido en todo el día. No, quiero. Te he traído algo. Deberías echarle un vistazo. Espera, ¿qué mierda? Dime dónde encontraste esto. Lo encontré en el abismo. Personajes cuando son derrotados. Aún tengo cosas pendientes. He deshonrado a mi familia. Y lo usaría cuando es derrotada. Al fin, ya no tengo que trabajar. Cada día más complicado. Oigan, ¿qué tal si vestimos de mujer a un personaje hombre solo para que sea más gracioso? Cuando sale bien y cuando sale mal. ¡Se lo está ganando! Maldito ensayo. No hay cuando se termine. Creo que es hora de un pequeño descanso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ay, eso me dolió. Iyori, eres tú. Hola Oni y Chan. He venido a jugar. Y bien, ¿por qué te metiste por mi ventana? Es que la puerta de enfrente estaba cerrada. Olvídate de eso. Ya debes descansar. No, vamos a jugar. Ando ocupado ahora. Sabes que estoy estudiando. Y debo terminar mi ensayo. Qué aburrido eres. Anda, di que sí, lo haremos como el otro día. No, de veras que estoy ocupado. Está bien, lo entiendo. Cuando volví a casa, no me encontré con nadie y me sentí sola, así que vine contigo. Bueno, creo que iré a mirar la tele sola. Bueno, está bien, no tienes que ponerte triste. Jugaré contigo. En serio, qué bueno. Bien, te gané otra vez. Se te dan bien los videojuegos, ¿verdad? Sí, alábame más. ¿Qué tal si probamos con otro videojuego? ¿Y qué haces para tu ensayo de la universidad? Quiero ver. Oye, no toques eso. Estabas viendo videos sucios en vez de hacer tu ensayo. Te equivocas, lo abrí sin querer. Oh, este video es de la otra vez, cuando hicimos aquello. ¡Te agarré! ¡Tupidazo de puto! Unos momentos después. Genial, volví a caer. Hoy estuvo genial, hay que repetirlo. Siempre terminamos así, incluso después de que me mude. Penetraron la seguridad de mi hoyo. Mi hoyo prefiere seguir expandiéndose que cuidarse de las penetraciones en su seguridad. ¡Qué mala palabra elegiste! Ese momento cuando estoy durmiendo y decidí encender la luz para ver quién me está acariciando. Dios, me pasa eso y yo la verdad es que sí incendio la casa. ¿Cómo fueron las personas normales? ¿Cómo fueron los psicópatas? Oye, ¿y a esto cómo lo llamamos? ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!